El presidente estadounidense Donald Trump se convirtió el miércoles en blanco de críticas en todo el mundo por su decisión de suspender el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud. Trump denuncia que la OMS hizo una mala gestión y ocultó información al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en diciembre pasado en China, país al que acusó además de ser demasiado influyente en la organización. Tanto el organismo de la ONU como el gobierno chino respondieron a los señalamientos de Trump. Este es momento para que todos nosotros estemos unidos en la lucha contra una amenaza común, un enemigo peligroso. La situación actual global de la pandemia es grave, es un momento crítico. La decisión de Estados Unidos debilitará las capacidades de la OMS y perjudicará la cooperación internacional contra la pandemia. Numerosos países europeos también criticaron a Estados Unidos que el año pasado entregó 400 millones de dólares a la OMS. Cuatro meses después de la aparición del virus en China, la pandemia se ha cobrado 125.000 vidas y ha infectado a más de 2 millones de personas en el mundo. Más de la mitad de la población mundial sigue confinada, aunque los primeros países asiáticos que sufrieron la pandemia dan muestras de volver poco a poco a la normalidad. Mientras que en Europa, naciones como Austria y Dinamarca dieron esta semana tímidos pasos hacia el fin del confinamiento.